Fuiste ave de paso y no sé por qué... Hoy tengo ganas de ti. Escrita e interpretada por Miguel Gallardo, quien ha contado personalmente que en 1975, luego de una larga conversación telefónica con una amiga con la que tuvo un romance, se sentó al piano y en unos minutos nació Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. La canción fue incluida en su disco Miguel Gallardo II, publicado en 1976. Con letra cargada de insinuaciones, plena de sentimiento interpretativo y un delicado acompañamiento orquestal, la convirtió en leyenda y en una de las más hermosas canciones de amor de todos los tiempos. Quiero apagar en tus labios la gente mía. ¡Gracias!